Cliff Simon, actor y atleta sudafricano, conocido por interpretar al villano Val en la serie Stargate SG-1, falleció a los 58 años en un accidente mientras practicaba este martes kitesurf en una playa de la localidad de Topanga, California, Estados Unidos. La noticia fue confirmada este jueves por su viuda. Con angustia inimaginable, comparto con ustedes que mi amado esposo, Cliff Simon, falleció a las 12.30 del martes 9 de marzo de 2021. Publicó en la cuenta de Facebook del artista. Era un hermano, tío, sobrino, primo y amigo increíble y muy querido, agregó. Simon representó su papel más duradero, el del villano de Stargate SG-1, Val, entre 2001 y 2007, desde la quinta temporada de esa serie de ciencia ficción hasta la décima, que fue la última. El personaje, que apareció en 15 episodios, se convirtió rápidamente en un éxito entre los fanáticos y luego fue uno de los principales antagonistas de la película Stargate Continuum.